Que no me morirá, te voy a buscar Hoy enrede tu balcón, unas hojas de esperanza Hoy enrede tu balcón, unas hojas de esperanza Con la esperanza de veros que miden tus pelos mañana en la plaza Con la esperanza de veros que miden tus pelos mañana en la playa La cinta verde la rosa, la rosa, la cosa que arángel La cinta pelo la rosa, fechote con este mi amor Oye, échale bonito